Hola Pica, mi nombre es Bruno Díaz Romero y hoy vamos a hacer anticuchos. Tengo 18 años, soy de La Paz y hoy les voy a presentar mi emprendimiento Los Vaca. Bueno, yo actualmente soy estudiante de Derecho y se preguntarán ¿qué está haciendo un estudiante de Derecho en la cocina? Bueno, aprovechando la situación y la pandemia, quise encontrar un negocio, un emprendimiento y pude abrir Los Vaca. El nombre Los Vaca nace gracias a mi apellido Vaca Guzmán y el apoyo a mi mamá, entonces por eso el emprendimiento se llama Los Vaca. El día de hoy vamos a mostrarles la famosa resta de anticuchos de especialidad de Los Vaca. Bueno, dentro de los ingredientes vamos a necesitar comino, sal, ají amarillo, un poco de pimienta, obviamente el corazón y las papas. La receta fue una creación de mi mamá, pero le mejoramos los sabores y los ingredientes para llegar al punto en el que estamos. Una vez tenemos el corazón picado, procedemos a lavarlo. Debemos lavarlo bien y escurrir el agua y le ponemos una cucharilla abundante de comino. Luego ponemos pimienta, agregamos el ají amarillo y por último agregamos la sal, que en este caso puede ser a gusto. Después revolvemos el corazón, mezclando todos los condimentos, para así dejarlos reposar media hora y tenerlos listos para la parrilla. Para que nuestros anticuchos tengan una mejor cocción, es recomendable tener la parrilla bien caliente y lista para poder cocinarlos. Las brochetas deben estar aproximadamente unos 7 a 8 minutos en la parrilla, teniendo en cuenta que ambos lados deben estar bien cocidos. Ya cuando tenemos los anticuchos semi cocidos, procedemos a ponerle las papas para que también puedan tener ese sabor a parrilla. En los vacas contamos con dos presentaciones, el anticucho simple y el doble. Normalmente en un día corriente se ven aproximadamente unas 180 a 200 brochetas simples. Y en un finde ya suben a unas 300, un poco más. En este caso en los vacas contamos con salsa de maní con picante, salsa de maní sin picante, sazonador que es el toque de la casa y una salsa secreta igual que es el toque de la casa. Hoy en día es muy importante llevar nuestras tradiciones en el corazón y poder transmitir a los jóvenes lo que son nuestras tradiciones. Es lo que en los vacas intentamos hacer, poder combinar las tradiciones con la actualidad. No se pueden perder de probar estos anticuchos porque tienen un sazón especial. Realmente este sazón nunca antes ha habido en La Paz y las salsas son espectaculares. La atención a los vacas es de miércoles a sábado de 18 horas a 22. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales como ser Facebook, Instagram y para pedidos al 6255-5539. Y pueden encontrarnos en las aplicaciones de delivery como ser Yaigo, Mr. Delivery, Link y Dinky. Lo bueno de que tú haces los anticuchos es que también puedes comértelos. Chao pica. Chao pica.